Te damos gracias Señor por este momento por este compartir Te damos gracias Señor por el don de la vida por tu llamado Te damos gracias Señor Nos unimos a toda la creación en este momento para alabarte, bendecirte y darte gracias porque es bueno es bueno darte gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te damos 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 gracias Señor Bendito Señor Bendito Señor Te damos gracias 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 Por tu bondad, por tu infinita paz Por toda tu onda, por cada respiración Gracias ¿Por qué podemos amar? ¿Por qué podemos ver? Gracias 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 Te damos gracias Gracias Te damos gracias Jesús Te damos gracias 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 Gracias